Hola, ¿qué tal? Soy Sveti Fuentes con la pausa semanal. Hoy hablamos de reaccionar. Reaccionamos cada día. Reaccionamos al clima, reaccionamos a las notificaciones, a las noticias, reaccionamos con nuestros seres queridos. Les invito a explorar maneras de responder. Responder de manera que yo gano y tú ganas. Escuchemos de miembros de nuestra comunidad y cómo ellos eligen de responder. Hola, mi nombre es Gaby Fuentes y yo estoy en varios programas con Valley's Voice. Por la pregunta, cuando yo me encuentro en una situación que provoca una reacción así, yo tengo dos opciones. Tengo la primera opción que es de reaccionar, de gritar, de pelear y la segunda que es de respirar y pensar de lo que puede beneficiar a mí y a la otra persona para mi reacción y trato de usar esa lo más frecuente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Chárez. Soy facilitador del programa We Hear You en Mountain Gear y también del programa Aprendiendo Juntos. Mi respuesta ante esto es la calma que podamos mantener para poder responder ante las situaciones que nos da la vida. Es importante que nosotros pensemos antes de hablar porque en estas situaciones no sabemos cómo va a afectar a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Es decir, ante situaciones difíciles nosotros podemos responder de forma agresiva o podemos responder iniciando una pelea. Y esto va a causar en nosotros más enojo y va a causar que nuestra mente se enferme en ese sentido. Entonces, lo que recomiendo es que mantengamos la calma, que pensemos en la situación y aún así podamos tratar de darle solución a ese problema. Hay diferentes situaciones en la vida que nos pueden colocar en esas situaciones de responder de manera negativa ante una situación. Hablando de estadística, de la población, de la comunidad, de las personas que yo conozco, yo puedo decir que un 50% de las personas reaccionan de mala manera ante una situación agresiva o ruda. Algún otro 40% tal vez mantienen la calma y pueden determinar para sí mismos el no iniciar una pelea y conservar nuestra paz interior. Y otro 10% de esa comunidad que les hablo, no solamente mantenemos la calma, sino que también podemos tratar de buscar una solución a ese problema. Yo en mis experiencias personales, también trabajo en un restaurante, soy bartender en un restaurante de Higo, se llama Bonja. En algunas ocasiones he tenido clientes que de alguna manera se quejan de algo y llegan gritándome. Porque siempre he tratado de mantener la calma y de buscarle una solución a ese problema. Porque lamentablemente hay algunas personas alrededor que de alguna manera están peleados con la vida y para ellos es muy normal quejarse y tal vez aparecer un poco violentos. Pero si nosotros podemos hacer algo al respecto, eso nos ayuda a nuestra paz interna. Gracias Edgar y Gaby por compartir con nosotros. Gracias a todos ustedes por pasar ese tiempo juntos. Espero que puedan comentar y decirnos cómo ustedes responden.